Y dice así maestro Oigo, y nos vamos al norte paisano Oigo, 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 oigo De Chiray de la Perla Sultana de la Sultana Recuerdo tus marineras Paseos en las canoas Al calor de la mañana Aunque lejos yo me encuentre No te olvidaré su tiana Recuerdo los picaditos En casa de la Coloma En consejo de Chabelo Estilado de la Simona Sabroso sabor del claro Servido en un Chiriguaco Además con su ceviche De caballa y peje blanco En casa de la oficina Y también dos de Bayona Estadino a Rafaela Mamá Elena y... ¡Y las palmas arriba! Y devolver a mi tierra En busca de mi gallada Recordando mis dos tiempos Para seguir esta gana Y devolver a mi tierra En busca de mi gallada Recordando mis dos tiempos Hasta la puerta paisana Así Ajá ¿Cómo suena ese cajón, señor? ¡Y ese cajón! ¿Y qué pasa con las palmas arriba, señores? ¡Que suene! ¡Y las palmas! Oigo, oigo Ajá Así Dice Vamos a ver Raíces Pero van a ser bien Me voy a volver a la altura ¡Voy ahí! En casa de la oficina Y también dos de Bayona En San Ibarra, Rafaela La fe de la isla funciona Y devolver a mi tierra En busca de mi gallada Recordando mis dos tiempos Para seguir esta gana Y devolver a mi tierra En busca de mi gallada Recordando mis dos tiempos Para seguir esta gana Y devolver a mi tierra En busca de mi gallada Recordando mis dos tiempos Hasta la vuelta Hasta la vuelta Faisada ¡Bien! 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 Y ahora nos vamos con una marillera del norte Mario Luis Alvarado Y Edwin Delgado Y dice ¡Suscríbete! Chica Llanita, ay, dame tu amor, de prueba de mi cariño, contigo me descansar, de prueba de mi cariño, contigo me descansar. Chica Llanita, ay, dame tu amor, de prueba de mi cariño, contigo me descansar, de prueba de mi cariño, contigo me descansar. Chica Llanita, ay, dame tu amor, de prueba de mi cariño, contigo me descansar, de prueba de mi cariño, contigo me descansar, de prueba de mi cariño, contigo me descansar. Hay batiendo su pañuelo, enseñándome a enamorar, hay batiendo su pañuelo, enseñándome a enamorar. La mujer que quiere a dos, y con su marido tres, honrada no será tal vez, pero asegura su vejez. Vamos maestro Inicio. Lo mismo decía mi tía, ya tiene tres casas. Así. Segunda parte paisano Así ¿Qué será de mi chicaña la que no ha venido por la calle real? ¿Qué será de mi chicaña la que no ha venido por la calle real? Ay, batiendo su pañuelo, enseñándome a enamorar Ay, batiendo su pañuelo, enseñándome a enamorar ¿Qué será de mi chicaña la que no ha venido por la calle real? ¿Qué será de mi chicaña la que no ha venido por la calle real? Ay, batiendo su pañuelo, enseñándome a enamorar Ay, batiendo su pañuelo, enseñándome a enamorar Cuenten los aplausos para ellos ¡Qué bonito! ¿Qué pasó con los aplausos para estos magníficos muchachos?